Le acompaña el cantante Jorge El Coque Moñiz. Saludamos la presencia del cantante Carlos Cuevas. Agradecemos la presencia del diputado federal Marcelino Castañeda Lavarrete, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. La diputada Gabriela Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Saludamos la presencia del actor y cantante José Joel. De DJ César Cosío. De la influencer Dulce Gipsy. De la locutora de radio Roxana Soler. Agradecemos la presencia de la chef, escritora y empresaria Susana Palazuelos. Pero sobre todo agradecer la presencia de todas y cada uno de ustedes, comunidad artística de nuestro país que se reúne el día de hoy para recibir este reconocimiento. Para dar inicio con este evento, escuchemos el mensaje a cargo de María Evangelina López Valencia. Buenos días a todos. Antes que nada, me quiero tomar el tiempo de agradecerle a todos los talentos que me apoyaron, que dijeron sí y que estuvieron listos para esta convocatoria. En verdad, les agradezco de todo corazón a los medios. Les quiero dar las gracias por estar aquí presentes este día. No es un error, señores, que estemos aquí todos juntos hoy en día. Están aquí porque son personas que inspiran, personas que están recordándole a la gente de allá de afuera que los sueños se pueden volver realidad si estudiamos, si nos preparamos y sobre todo si siempre creemos en nosotros mismos, porque nosotros somos los impulsores de nuestro destino. En este día, pues yo personalmente de parte de los y las mexicanas que han llorado con ustedes mientras hacen sus películas, hacen novelas, hacen series, que nos hemos enamorado escuchando sus bellas melodías, que nos hemos sentido orgullosos de ser mexicanos al verlos triunfar, a esos que están triunfando en lo que es el deporte o las labores altruistas. Yo, de parte de todos los y las mexicanas, les quiero decir gracias. Gracias por su esfuerzo. Gracias por siempre seguir adelante, porque es mucho más fácil tirar la toalla y decir ya no, ya no pude. Es mucho más fácil decir no se puede. Pero ustedes están aquí porque ustedes son el ejemplo de lo que debe ser un mexicano. ¡Un mexicano! Como mexicanos nos podremos doblar, pero no nos quebramos. Así que, señores, de parte de todos los y las mexicanas, un aplauso para todos ustedes porque se lo merecen. Y pues bueno, mis queridos talentos, no podemos pasar por alto, que si hoy estamos aquí reunidos, es gracias a un hombre. Un gran hombre. Un hombre que no tiene perjuicios. Un hombre de mente amplia. Un hombre que sobre todo tiene un gran corazón. Y ese hombre, señores, señores, no es nadie más que nuestro querido, el senador Miguel Ángel Mancera Espino, para el cual les pido un aplauso. Sin más, pues, les cedemos la voz, yo creo, al senador que nos dé unas palabras, que nos diga cómo se siente o... Ahorita, ok. ¿Qué sigue? Escuchemos el mensaje a continuación, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados. No les puedo decir bienvenido a su casa porque ustedes están en su casa. Indudablemente, estamos muy honrados de que ustedes estén aquí. Más que un reconocimiento a ustedes, ustedes hacen un reconocimiento a nosotros por acudir a esta cita. Ustedes han dado mucho a México. Tantas personalidades que no me atrevo a nombrarlos de uno por uno porque se me pueden ir algunos nombres. Y claro que me siento muy congratulado, Miguel Ángel, senador Miguel Ángel Mancera, de verdad, un acierto a hacer este evento. Cuando él me comentó y me invitó a que atendiéramos este evento, indudablemente no lo pensé mucho, le dije que será un placer. De verdad, hay muchas personalidades a las cuales reconozco que han aportado ustedes muchísimo a México. En lo personal, alguna vez estudié teatro y pudimos habernos encontrado con algunos de ustedes. Y si les contara la razón por qué lo dejé, se reirían. En otro momento, mi madre es campesina, es indígena, analfabeta, madre soltera. Imagínense, tenía todo eso. Me dijo, ¿cómo te vas a dedicar a esas? Ya saben qué. Me dijo que no pensara en estas cosas. Y me obligó, porque además yo quería estudiar de contador público, a que siguiera mi carrera y lo hice. No me arrepiento de haber estudiado, tener la profesión de contador público, pero siento añoranza al recordar esos tiempos. Sé el esfuerzo que hacen cada una de ustedes, cada una y cada uno de ustedes, por sobresalir. No es fácil, no es fácil, de verdad no es fácil tener ese profesionalismo, cantantes, actores, compositores, influencers, profesionistas de radio y televisión, líderes sociales, líderes de relaciones públicas, a todas y a todos, de verdad, mi reconocimiento. Sé lo que se batalla, sé lo que se sufre. No hay manual, no hay un manual para decir, así lo tienes que hacer. Ustedes es el instinto, es la sed, es las ganas de hacer las cosas bien. Pero sólo quien se arriesga tiene derecho a triunfar. Y ustedes hicieron eso, ustedes se arriesgaron, ustedes tienen derecho al triunfo. Orgullosamente mexicanas y mexicanos. Pero además, con esto concluyo, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, con las y con los mexicanos, porque ustedes son ejemplo a seguir de muchas y de muchos mexicanos. Felicidades, de verdad, y con todo corazón están ustedes en casa y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Escuchemos el mensaje a cargo de la diputada Gabriela Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes que nos han dado, pues en varias categorías, mucha alegría, han hecho una construcción social muy importante. A todos los influencers que ahora, pues con su presencia, nos dan nuevos motivos para seguir adelante y nos permiten nuevas rutas, nos dan a conocer nuevos estilos, hacia dónde socialmente nos estamos encaminando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque su presencia, su vida, su trayectoria, su simple imagen, nos dan a nosotros una nueva cara social. Ustedes están construyendo otro México, ustedes están realizando otra sociedad. Ayúdenos a que esta sociedad esté llena de paz y que erradiquemos la violencia de todos nuestros medios, que saquemos la violencia de todas nuestras redes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia hoy aquí en el Senado de la República y muchísimas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera, porque esto es un acierto. Conjuntar a toda la sociedad que construye sociedad sana es un acierto que el Senado se encuentre de aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a la Cámara de Senadores. Capas y caballeros, escuchemos el mensaje a cargo del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. La verdad es que nos da muchísimo gusto poder recibir a tantas personalidades, a tantas personas importantes en nuestra sociedad, a tantas personas que están en la lucha diaria y que están aportando en cada uno de sus espacios, en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus tareas. Quiero comentarles que está por llegar con nosotros también el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Eduardo Ramírez, porque tenía interés también de dirigirles un mensaje, y agradecerle tanto a Gaby como a Marcelino. Son dos diputados, la diputada y el diputado, son de la lucha federal, son diputados federales, están en la diputación federal, y han dado batallas muy importantes. Hoy estamos en uno de los espacios que se conoce como la Casa del Pueblo, el Senado de la República, porque es la casa de todas y de todos nosotros. Aquí se construyen las leyes, aquí se dan los debates, aquí se han dado batallas muy importantes, y por eso hoy nos da mucho gusto poder, desde el grupo parlamentario del PRD, hacer este reconocimiento en la sede de la Casa del Pueblo. Es un reconocimiento distinto. Yo estoy seguro que todas y todos ustedes han tenido los más variados reconocimientos a su tarea, a su labor, a cada uno de los nichos en donde ustedes están colaborando, donde están aportando a la sociedad, como se dijo aquí. Hoy por eso quiero también agradecer a María Evangelina López Valencia, porque ha sido una importantísima convocante, porque ha sido un motor, no me van a dejar ustedes mentir, yo le quiero ofrecer un aplauso de todos nosotros. Muchas gracias. Y miren, platicábamos y decíamos, es que es tan diferente todo el grupo de personas y personalidades que van a venir, que habría que buscar en el reconocimiento, pues qué leyenda poner, porque es difícil, es decir, aquí hay talento, hay personalidades que de la simple vista reconocemos de inmediato, cantantes de mucho tiempo que nos han llevado a la bohemia, que nos han traspasado fronteras del sentimiento. Hay influencers, muy importantes influencers que nos acompañan el día de hoy, que están haciendo una tarea en esta zona de las redes sociales, que le falta tanto por descubrir. A veces un solo chispazo puede generar millones y millones de reacciones. Ustedes, ustedes tienen ese talento, ustedes lo tienen. Aquí hay personas que se han dedicado a construir el talento de otras personas, promotores, artísticos. Aquí hay quienes diseñan programas. Aquí hay DJs internacionales, que hoy los vemos y están reunidos, pero han traspasado fronteras también con el talento de México. Aquí hay deportistas, aquí hay toda una gama de lo que representa la sociedad mexicana. Y desde el PRD se han dado muchas luchas muy importantes. Luchas como fue la del salario mínimo, luchas como fue la de los matrimonios igualitarios, luchas para reconocer la equidad de género, diferentes luchas con las que podemos identificarnos. Esas van a continuar y esas hoy lo que quieren hacer, toda esta suma de luchas es simplemente hacer un reconocimiento, hacer un tributo. Y nos decían, oye, es solo un tributo y estás hablando solamente de los grandes espacios de la cultura. No, estamos hablando de nuestra sociedad mexicana, estamos hablando de nuestra realidad, de lo del día a día, de la forma de comunicación que sólo ustedes pueden lograr. No lo podríamos hacer. Aquí hay personas que tienen millones de seguidores y seguidoras. ¿Por qué? Porque tienen ese don, tienen ese chispazo, porque así lo han logrado. Se lo han ganado, se lo han ganado. Empresarias, empresarios, locutores, locutores, comunicadores, comunicadoras, a todas, a todos los que hoy nos acompañan, verdaderamente siéntanse en casa. Lo único que queremos es que cuando vean este reconocimiento, sepan que desde la parte difícil a veces de la política tan vapuleada, se da una lucha también en favor de México. También se está luchando en favor de nuestro país. Y estamos muchas veces luchando para que todo lo que hacen ustedes tenga el reconocimiento que debe tener. Y estamos luchando para que todo lo que hacen ustedes tenga el nivel de validez jurídica que debe tener. Todo el tiempo. Así que hoy verdaderamente es un gran gusto. Es un gusto. Muchos de ustedes nos conocíamos de manera personal. Tengo el gusto de conocerlos, porque ya llevamos algún tiempo en muchas tareas de la vida pública. Algunos otros no. Son nuevos para mí en el contacto directo, pero no en el saber de lo que han hecho por la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros va a seguir luchando por este país en la trinchera que le corresponde, en la trinchera donde están. Síganlo haciendo con convicción. Bueno, síganlo haciendo con cariño, con amor a México y, como decimos, con toda la fuerza por este bellísimo país que da tanto talento. Veíamos un mapa hace rato de las diferentes profesiones que se buscan en el mundo. Y México tiene de todo. México tiene de todo. Y así lo vemos. Es un orgullo ser mexicano. Siéntanse profundamente orgullosas y orgullosos. Es un muy pequeño grano de arena el que estamos colocando hoy, pero lo hacemos desde este grupo parlamentario del PRD con mucho cariño. Eso sí, porque aquí se siente, se siente que se los estamos diciendo de corazón. No es de dientes para afuera, es de corazón. Todas y todos los que están aquí son muy bienvenidos. Todas y todos los que están aquí tienen un reconocimiento en nuestro ser y en nuestra concepción de lo que aportan para nuestra sociedad. Así que siéntanse verdaderamente en casa. Muchas gracias. Es un gran gusto que podamos hoy rendir este pequeño reconocimiento, pero muy sentido, verdaderamente muy sentido. Muchas gracias y muy buen día a todas y a todos. Pedimos al Presidio en permanecer de pie a efecto de realizar la entrega de reconocimientos a la comunidad artística y cultural de nuestro país. Se hace entrega de reconocimiento al actor Carlos Santini. Recibe reconocimiento también la actriz Carmen Campuzano. ¡Gracias! 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 Igualmente, se hace reconocimiento al actor Jorge Vadillo. Recibe reconocimiento el actor Julio Manino. ¡Gracias! 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 Recibe reconocimiento el actor y comediante Tony Ballardi. ¡Gracias! 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 Vega Garza. Se hace entrega de reconocimiento al actor Roberto Wolmond. Recibe también reconocimiento Brian Calderón. Se hace entrega de reconocimiento al cantante Carlos Cuevas. Se hace entrega también de reconocimiento al DJ Internacional César Cosío. Se hace entrega de reconocimiento por la trayectoria al Ensamble México. Recibe reconocimiento. Se hace entrega de reconocimiento al actor y cantante José Joel. Igualmente se hace entrega de reconocimiento a José Luis Solo. Se reconoce la trayectoria de Orlando Gamo. Se hace entrega de reconocimiento a Pepo Martínez. Recibe reconocimiento Sergio Apan. Recibe reconocimiento también Charlie Sánchez. Asimismo también se hace entrega de reconocimiento a Tony Sánchez. Y Manolo Sánchez también recibe reconocimiento esta mañana. Recibe reconocimiento. El grupo Los hijos de Sánchez. Recibe reconocimiento. Recibe reconocimiento Manuel Alonso Ledesma Miranda. Se hace entrega de reconocimiento a los integrantes del Grupo Internacional Los Terrícolas. Recibe reconocimiento. Recibe reconocimiento. Se hace entrega de reconocimiento a Gerardo Guardia. Se hace entrega de reconocimiento a los integrantes del Grupo Internacional Los Terrícolas. Actor y cantante. Se hace entrega de reconocimiento a Mayrani Sesit, la Barbie de Tepito. Se hace entrega de reconocimiento al doctor Gabriel Cabrera Narváez. Recibe reconocimiento la influencer Dulce Gipsy. Recibe reconocimiento también Kimberly Irene. En la categoría de líderes recibe reconocimiento la escritora y empresaria Susana Palazuelos. Asimismo se hace entrega de reconocimiento Antonio Beltrán Escobar. Se hace entrega de reconocimiento a Brenda Marlene Gómez Lara. Recibe reconocimiento Cobra Xtreme. Recibe reconocimiento también la doctora Nelly Centeno. Recibe también reconocimiento Eduardo Legorreta. Se hace entrega de reconocimiento a Eva Isabel Cardoso Acacío. Igualmente se hace entrega de reconocimiento a Gloria García Anguiz. Gracias. Gracias. Se entrega de reconocimiento a Guillermo Alejandro Miranda Ángeles. Recibe reconocimiento Karina Welch. Igualmente se entrega de reconocimiento a Maricruz Rodríguez. Gracias. Gracias. Recibe reconocimiento a los que nos han hecho. Gracias. 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 Se hace entrega de reconocimiento a Witch of Hope. Recibe reconocimiento también Angélica Valenzuela. Se hace entrega de reconocimiento a Candy Chetor. Igualmente recibe reconocimiento Cecilia Hernández. Recibe reconocimiento Dulce Violeta Carrillo Jaime. Recibe reconocimiento Francisco Medina, el bandido. Se hace entrega de reconocimiento a Gil Barrera. ¡Gracias! Recibe reconocimiento Manuel Ramírez Guerra. ¡Gracias! Recibe reconocimiento Marcos Carrillo Betanzos. ¡Gracias! Recibe reconocimiento también María Luisa Valdés Doria. ¡Gracias! 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 Recibe reconocimiento Gilberto Martín Igualmente se hace entrega de reconocimiento a Mari Carmen Lara Recibe reconocimiento también Miguel Díaz Se hace entrega la doctora de radio Roxana Soler Lardilla Se hace entrega de reconocimiento a Fer Zagreb Se hace entrega de reconocimiento a Jorge Mendoza Recibe reconocimiento John Milton Recibe reconocimiento Recibe reconocimiento Andrés Medina Igualmente recibe reconocimiento Brisa Carrillo Recibe reconocimiento Vicky López Recibe reconocimiento Vicky López Recibe reconocimiento Vicky López Recibe reconocimiento la doctora Elva Araceli Alonso González Recibe el reconocimiento Carla Zucchi. Se hace entrega de reconocimiento a Perla Cristian González Murillo. Recibe el reconocimiento Eduardo Barajas. Recibe el reconocimiento Mali El Malilla. Recibe el reconocimiento Mali El Malilla. Recibe el reconocimiento Ucielito Mix. De igual manera se hace entrega de reconocimiento a Miquel Pardinas. Recibe el reconocimiento Uenrique López Ríos. Se hace entrega de reconocimiento a Oswald Nice. Finalmente se entrega Andrés Bonfilio. Se escucha fuerte el aplauso y el reconocimiento de toda la comunidad artística. La labor que han realizado durante todos estos años. Queremos informarles que al término de este evento se seguirá entregando los reconocimientos para quienes aún faltan de recibir. A continuación escuchemos el mensaje que nos dirige el cantante Jorge El Coque Muñiz. Buenos días, buenos días, buenos días. Iba a cantar el himno nacional, pero aquí está peligroso. Buenos días, buenos días a todos. A ver si soy correcto, senador. Primero, damas, caballeros, a los senadores, senadoras y a todo el público que nos acompaña. ¿Hasta ahí voy bien, verdad, senador? Creo que es un momento muy importante para nosotros, para cada uno de los compañeros que están recibiendo este reconocimiento porque tenemos la oportunidad de acercarnos lo más posible a la política que tenemos. Tantas charlas en la casa, tantos momentos de discusión con nuestra familia para hablar de política. Este es el momento de la sociedad, es el momento nuestro para tener la oportunidad de acercarnos a ellos, tener nuestras dudas, nuestras desconfianzas, nuestros aciertos hacia nuestro trabajo y lo que no creemos que esté bien. Esta es una buena excusa, es un buen momento para decir que ellos también están con nosotros. Siempre criticamos, siempre tenemos el valor de criticar, pero no tenemos el valor de hablar. Tener este momento para acercarnos con el senador, con los diputados, con los senadores, creo que es un gran acierto. Nos demuestra que estamos en un país libre, nos demuestra que sí nos van a escuchar. Y creo que, aparte del aplauso para los que les dieron el reconocimiento, que es un aplauso bien grande para que las autoridades, los funcionarios, los personajes que hacen la vida pública, se acerquen a nosotros. Nosotros también estamos abiertos para escucharlos. Y para brindarle un aplauso al senador Miguel Ángel Mancera por este gran acierto. Y cada vez que nos encontremos, todos los que estamos aquí, no se les olvide saludarlos de los vivos en el Senado. Muchas felicidades a todos, que tengamos mucha suerte para nuestro país. Se va a hacer entrega de reconocimientos también para el Bogueto. Igualmente recibe reconocimiento Bogart Bonales. Recibe reconocimiento Toño Lizárraga. Y finalmente se hace entrega de reconocimiento a los bríos. Que se escuche fuerte el aplauso de la comunidad artística a nuestro país. Gracias, gracias por brindar su talento a la comunidad. Se hace entrega de reconocimiento también a Erika Alcocer. Con la entrega de reconocimiento cerramos con broche de oro la entrega de reconocimiento. Les pedimos a todos sean tan amables en ocupar su lugar. Ese efecto de tomar una fotografía oficial del recuerdo. Finalmente, entregamos reconocimiento a Martín Daniel Sánchez. Pedimos a la comunidad artística, a los cantantes, a las actrices, a los influencers, a los DJs, a los músicos. Sean tan amables en posar para esta fotografía oficial del recuerdo con el que el Senado de la República reconoce la actividad artística de nuevo. Gracias. 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 Gracias.